... ... ... Gran parte de la telefonía de nuestro país estará a partir de ahora en manos de la compañía telefónica española luego de la apertura de lo sobre la licitación realizada en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Sobre Telefónica, el Estado español tiene el 40% de su capital, factura más de 5.000 millones de dólares por año y abastece a los usuarios con un total de 15 millones de líneas. Posee activos por alrededor de 20.000 millones de dólares y está embarcada en una agresiva estrategia internacional. Acaba de comprar parte de la empresa telefónica de Chile. Es la operadora que contaba con mayor información y conocimiento de Entel. Esto recordemos luego del frustrado intento del gobierno de Alfonsín de asociarla con el 40% de las acciones. Se presentó junto a un consorcio integrado por el Citicorp y el grupo local Techin, aunque estuvieron negociando otras incorporaciones hasta último momento. De los tres operadores fue el que más dudó en participar. Cuenta con el hándicap de que el Citicorp es el principal acreedor de Entel y por lo tanto una de las voces más potentes en la hora de otorgar el waiver que precisa el gobierno argentino para vender una de las empresas que como Entel figura para garantía de pagos de la deuda que externa. El... ... ... ... ...